745 hectáreas de espejo lagunar se encuentran en riesgo por adecuación de terrenos en zona amortiguadora del humedal Laguna de Sonso. Los ambientalistas del centro del valle hacen un llamado a todas las instancias policivas y la autoridad ambiental CBC, gremios empresariales, ingenios azucareros de la región, cámara de comercio, alcaldía y activistas ambientales por los trabajos de adecuación de la tierra sobre el área de amortiguadora del humedal Laguna de Sonso. Las obras, estas obras fueron la tapa, pero nosotros necesitamos respuestas contundentes para el humedal, porque es que la Laguna de Sonso se está secando por sedimentación, por el buchón de agua y solo se hacen unas inversiones de muy poquitas para realmente recuperar el vaso regulador del río Cauca, que es la Laguna de Sonso, el humedal más importante en el suroccidente colombiano. El último relicto de bosque seco tropical inundable que hay y donde se albergan el 9% de las especies de aves que hay en todo nuestro territorio colombiano. Entonces miren la importancia que tiene, eso no es para esperar, eso es para actuar ya. El día 8 de enero de 2016 realizaron la apertura de un dique que tiene como finalidad desviar el antiguo caño del humedal para unirlo con uno nuevo y de construcción que no cumple especificaciones técnicas ni obedece a estudio alguno. Es el motivo hoy de muchas batallas ambientales para que se detengan las obras civiles y arregle el daño ocasionado. De no ser así, sería la estocada final para el ecosistema. Bueno, en mis 40 años en Colombia nunca se ve un desastre tan fuerte como este. Es impresionante el desastre que está saliendo aquí en este magnífico parque, magnífico reserva biológica, de ver tanto daño, tanto daño, tan rápido. En un mes ellos cambian completamente la hidrología de la Laguna de Sonso para el mar. Y CBC sabe, pero no puede hacer nada porque no tiene suficiente fuerza para hacer los cambios necesarios para evitar esto. Es un desastre. En mi humilde concepto, como australiano interesado en Colombia, esta cosa que está pasando es una vergüenza para nosotros. para nosotros en el valle de Cauca, el único humidal más funcionando bien en el valle de Cauca, el único, está en esta vía de destrucción por fuerzas oscuras. Lo más que yo puedo decir es fuerzas oscuras. No hay nadie específico, pero son fuerzas oscuras que hacen daño. Ustedes tomando las imágenes del daño, el daño es catastrófico. En un mes han hecho un diseño, dicen los chismes aquí, que fue 40 millones de pesos diarios para alquilar la maquinaria. 40 millones de pesos diarios para alquilar la maquinaria para este daño. Es una cosa extrema y yo soy muy preocupado. Es muy grave para este importante ecosistema todos los ataques que vienen de la mano depredadora del hombre desde hace más de 50 años y ahora con esta intervención, cuando se lucha por reabrir el antiguo caño carlina y cuatro más. Las intimidaciones a activistas ambientales no interesa si gracias a esto se puede salvar lo poco que queda de esta importante humedal. Juntos hacemos la diferencia, manifestaron.